Los jabones comunes se gastan fácilmente con el uso y el agua. Pero ahora usted tiene Charmise. Un nuevo jabón de tocador que por su fórmula y forma dura mucho más. Charmise tiene una superficie de contacto mucho menor, por eso no se desgasta. Nuevo jabón de tocador Charmise. Dura más.